¡Qué calor! 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 El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y las manitos ahí ¡Yay! 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 ¡Supermercado! ¡Supermercado! Y ahora suena un poco Suena un poco Que calor, que calor Que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora suena un poco Suena un poco Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Correo, así Que calor, que calor Que calor, que calor Que calor, que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!